Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenas saludos culés! ¿Qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo hablando de Robert Lewandowski Como sabemos el Barça lo quiere sacar en verano Algunas fuentes aseguran que el polaco no va a dar problemas al Barça referente a su venta Y otras que su agente Pini Zahavi dice que Robert Lewandowski no se mueve, que no se va a vender Vamos a escuchar lo más destacado de su última entrevista Como jugador del Barça vamos a por ello Me siento muy bien, he ganado y he marcado muchos goles Estoy muy feliz, muy contento Creo que ahora estamos en el momento donde podemos no solo ganar Pero también jugamos mejor y tenemos ahora un muy importante partido Y espero ahora vamos de ganar a ganar Yo quiero jugar siempre lo mejor, mi mejor fútbol Pero sí, claro, también que no he marcado un gol Por ejemplo, como en el partido contra Getafe Pero yo he jugado muy buen partido también, pero sin gol Que claro, para mí como delantero más importante es también un partido con gol y un ganar Pero en la final más importante es donde vamos como equipo y como ganamos Y lo sé, en la final sí tenemos tres puntos y hemos jugado muy buen partido Y esto, sí Ahora sí, sí, tenemos muy importante partidos Primero ahora en Bilbao, después en casa, contra Mallorca, después Champions League Creo que estamos en un tiempo que cada ganar puede ser muy importante para nosotros, para el equipo Para confianza y para el próximo paso Y también para jugadores, es volver después de lesionado Es muy importante, si tenemos al banco también jugadores con experiencia Con no solo joven, pero es muy importante para el equipo Y sí, estoy seguro Ahora sí, vamos a trabajar en un entreno muy bueno En el partido podemos jugar mejor que antes Pero creo que está para todos muy importante Si no solo jugamos, pero ganamos con dos, tres o cuatro goles como contra Getafe Y en este partido contra Nápoles hemos jugado muy buen partido Primero parte o primero 30 y 20 minutos Estaba muy buen partido Falta solo segundo 13 goles Pero tenemos un partido en casa, en Barcelona Y si vamos a jugar desde el primer minuto como primera parte contra Napoli En Napoli podemos no solo ganar, pero también marcar más goles Pero al final queremos jugar en las próximas rondas Sí, Napoli es un muy peligroso equipo con muy buenos jugadores también Tenemos, pero queremos también ganar este partido Y en la final tenemos un poquito de tiempo hasta este partido Pero creo que cada partido para nosotros ahora es muy importante Y estamos preparados para este partido Depende contra quien jugamos, no, no contra quien Como nosotros jugamos Y creo que, por ejemplo, contra Getafe Tenemos muchos jugadores con grande potencial Calidad también Y tenemos saber cómo podemos jugar para no solo ganar Pero tener oportunidad a goles A situaciones también Y por ejemplo, yo creo Tenemos saber cómo adaptar durante el partido Para jugar no solo fácil Para tener más oportunidad a goles Y si tenemos que jugar más fácil Ok, tenemos que jugar Si tenemos que jugar más posición O más corto pase Podemos jugar este pere Pero está más importante Tener una solución Para quien o contra quien jugamos Y creo que contra Getafe Hemos jugado muy fácil Pero en la final Estaba muy efectivo Yo de verdad Estoy hasta los cojones De las operaciones de mierda Que lleva haciendo el Barcelona Años y años Y pensábamos Que las cagadas Se han acabado con Bartomeu Y al parecer Estábamos equivocados ¿A quién se le ocurre Fichar a un jugador De 34 años Primero por 60 millones de euros Porque es lo que costó Robert Lewandowski 60 millones de euros Con 34 años Y hacerle un contrato De 4 años Es decir Que Robert Lewandowski Si quiere Si quiere Abandona al Barça Con 38 años Pero la cosa No queda aquí Robert Lewandowski El salario De Robert Lewandowski Aumentaba Con los años O sea El contrato de Robert Lewandowski Su ficha Va en aumento Cada año Es más mayor Su rendimiento Baja por cuestión de edad Y cobra más Pero que locura es esta Es decir Que Robert Lewandowski Que va a cumplir 36 tacos en agosto La temporada 24-25 Que tendrá 37 Va a cobrar 33 millones de euros Y la otra La última Ya con 38 años Va a cobrar 38 millones de euros Ahora entendemos Por qué Robert Lewandowski Ha fichado Por el Barça Y el Bayern No le quiso Renovar Porque el Bayern Quería renovarlo A la baja Como es lógico Por cuestión De edad Yo creo que Laporta Debe convocar A la rueda de prensa Y dar explicaciones De la mierda Esta de operación Que ha hecho El Barça Con Con Robert Lewandowski Ahí lo dejo Y ahora se vamos Con el temazo Principal Duro golpe Al Real Madrid Kylian Mbappé Confirma La mayor humillación En la historia Del club blanco Como sabemos Kylian Mbappé Ha anunciado El viernes pasado Que deja El Paris Saint Germain Y a día de hoy Domingo 12 de mayo Mucha gente Se pregunta Del por qué No se ha hecho Oficial El fichaje De Kylian Mbappé Por el Real Madrid Pues bien Una fuente paresina Muy importante Acaba de informar Que Kylian Mbappé Está chuleando A Real Madrid De Florentino Pérez Con el tema De los derechos De imagen El crack francés Quiere cobrar El 100% De sus derechos De imagen Que como sabemos Son cientos De millones De euros En el club blanco Y aquí viene El verdadero problema Primero Como sabemos Ningún jugador En la historia De Real Madrid Ha cobrado El 100% De sus derechos De imagen Ni Cristiano Ronaldo Lo hizo Y segundo Florentino Tiene un grave problema No quiere líos En el vestuario Sabe perfectamente Que jugadores Por ejemplo Como Vinicius Junior Que es ahora mismo Uno de los tres mejores Jugadores del mundo No se va a callar Por este tema De los derechos De imagen El también Va a exigir Cobrar Lo mismo Que Kylian Mbappé Y ahora viene Lo bueno La misma fuente Asegura Que este problema Que tiene Florentino Con Mbappé Por sus derechos De imagen Puede acabar Con el fichaje Del crack francés Por el club blanco Así que estaremos Atentos A las humillaciones De Kylian Mbappé A Real Madrid En los próximos días Esto ha sido Todo por hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós